Clase 6 o ligazas Las ligazas, como su nombre lo dice, van a unir, van a ligar sustancias, pero siempre lo van a hacer a expensas de la ruptura de una tercera molécula. Las subclases van a ser las sintetasas y las carboxilasas. Las sintetasas van a ser dependientes de ATP, algunas carboxilasas van a ser ligazas. Estas van a permitir la unión de dos grupos químicos, pero siempre con la hidrólisis de un enlace de alta energía de un ATP. Voy a unir dos moléculas utilizando la energía que está contenida en el ATP. Miren la formulita, tengo dos cuadraditos aquí que no están unidos, utilizo la energía del ATP, libero el ADP y con esa energía logro unir estos dos cuadritos y creo este elemento. Aquí vemos mejor la fórmula, vemos el elemento A unido al elemento B, utilizamos ATP y generamos el compuesto AB. Mira aquí la piruvato carboxilasa, tengo el piruvato más dióxido de carbono, es transformado en óxaloacetato y para poder yo unir este dióxido de carbono en este elemento, en este metilo que está acá, yo requiero de la utilización de un ATP. Rompo el ATP, genero ADP más PI, rompí el enlace fosfoanidro y utilicé la energía para crear la unión entre este metilo y este dióxido de carbono y de esa forma creé el óxaloacetato. ¡Gracias!